Bernie Sanders finalmente tomó la decisión de apoyar a Hillary Clinton. Luego de negarse en varias ocasiones durante un evento en New Hampshire, el senador de Vermont hizo el anuncio. Ella será la candidata demócrata y yo intentaré hacer todo lo posible para asegurar que ella será la próxima presidenta de Estados Unidos. Sanders recalcó que muy al contrario de Donald Trump, ella sí valora y respeta la diversidad racial en Estados Unidos. Mientras que Donald Trump está ocupado insultando a los mexicanos, musulmanes, mujeres y afroestadounidenses, Hillary Clinton entiende que nuestra diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Clinton, por su parte, reafirmó su compromiso de trabajar por un mejor futuro con la ayuda de Sanders. En estas últimas semanas, Bernie y yo hemos trabajado juntos en planes para que la universidad sea más asequible para más personas y para asegurar que todos en Estados Unidos tengan un seguro de salud de calidad. Clinton también felicitó a Sanders porque, a través de su contienda política, logró crear interés por parte de la juventud en el proceso político. Y a lo largo de esta campaña, el senador ha motivado a los indiferentes en el proceso político, ha energizado e inspirado a una generación de jóvenes que se preocupan profundamente por nuestro país y están construyendo un movimiento que es más grande que cualquier candidato o campaña. Sin embargo, Donald Trump no se queda atrás. Se pronostica que muy pronto el magnato hotelero anunciará a su vicepresidente. Entre los candidatos se encuentra el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Indiana, Michael Flynn. Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.